Pues buenas tardes a todos, soy Traxum y si es bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Stellaris Federations. ¿Sabéis que Stellaris Federations ha sido retrasado al año que viene? Se supone que iba a llegar este mes, pero bueno, por desgracia... Bueno, no, por desgracia no, porque en principio es algo bueno, porque se van a currar más al DLC, van a intentar que llegue sin bugs y esas cosas. No como pasa con el 1.3 de Imperator Rome, que me cago en 10 si tenía bugs, la leche que los parió. En fin, nuevo diario de desarrollo, bueno, en este caso es bastante antiguo, creo que es del 7 de Noviembre, así que bueno, digamos que es un poquito antiguo para tener un mes en nada. Así que nada, nos habla de la Comunidad Galáctica. ¿Qué es la Comunidad Galáctica? Para que os hagáis una idea, es una especie de naciones unidas en el espacio. Básicamente está ahí todo el mundo que se quiere apuntar y votan resoluciones y cosas que afecten a todo el universo. Bueno, pues como acabar con el hambre en el mundo, el calentamiento global, el tema ecológico, esas cosas, hay que plantar muchos árboles. Así que su intención es que haya división, ¿vale? Que no todo el mundo esté de acuerdo en todas las cosas, ¿no? Pero bueno, se van a ir debatiendo, se van a ir votando y tal y cual, ¿no? Resoluciones, como veis, que van por categorías. Y hay varios pasos en cada una, ¿vale? No hay, en general, no va a haber resoluciones absolutas en un tema, en plan blanco-negro, sino que va a haber varios pasos intermedios hasta que se llegue a un gran objetivo, pues que sea una cosa concreta, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que hubiera un sistema de regulación de impuestos, de aranceles, ¿no? En plan, en el comercio internacional. Pues unos países querrían que hubiera libre comercio, otros querrían que hubiera proteccionismo. Entonces, poco a poco se tendría que ir progresando hacia el proteccionismo, hacia el libre comercio, ¿no? Para que nos entendamos. Así que, el primer paso para conseguir que una resolución se apruebe es proponerla. Cualquier miembro de la comunidad galáctica puede proponer una resolución y solo se puede tener una función, ¿vale? Cuando una resolución se propone, se mueve a la cola de propuestas. Bueno, aquí veimos dos proposiciones. Formar un concilio galáctico. Y la segunda es estandarización de Bushworth, que no sé qué demonios es. Y bueno, están en la cola, ¿no? Si una resolución puede ser votada en un tiempo en el Senado. Y esta propuesta se mueve a una sesión... Perdón, esta propuesta acabará con una resolución con la que... Se acabará, perdón, con la resolución que más apoyo diplomático haya tenido, ¿no? Digamos, por ejemplo, que un imperio vota a apoyar, otro vota a oponerse y tres votan a abstenerse, ¿no? Entonces, ha habido una... Gana la abstención, entonces se acaba por no pasar nada, ¿no? Pero gana... Pero el imperio que se ha opuesto es ultra grande, ¿vale? Tiene media galaxia, entonces tiene mucho peso diplomático. Entonces la resolución finalmente se acabaría denegando, ¿vale? Porque la mayoría, por peso diplomático, es opuesta, ¿no? Solo una resolución se puede votar, como hemos dicho, ¿vale? Cuando una resolución está en una sesión y se está votando, los imperios pueden apoyarla, oponerse o abstenerse. Votar a favor o abstenerse, añadiría el poder diplomático de un imperio al otro lado, como podéis verlo aquí, ¿no? Están comparándose. Y una resolución se aprobará si aquellos que están con mayor peso diplomático a favor... Bueno, pues si hay más peso diplomático a favor que en contra, pues se termina aprobando, ¿no? No hay mucho más misterio. El peso diplomático va en función de lo grande que sea nuestro imperio, nuestra tecnología, nuestra economía, nuestras poblaciones y el poder de nuestras flotas. Y aquí nos hablan de los favores, que es bueno. Podemos utilizar favores para que los imperios voten a favor de las cosas que nos interesan, ¿no? Si nos deben favores, estilo Crusader Kings 2, pues podemos utilizarlos para que nos hagan casito. ¿Vale? Se pueden comerciar con ellos. Hay una posibilidad de reformar la comunidad galáctica para incluir un concilio galáctico. Este concilio será compuesto de un número de imperios con el mayor peso diplomático. Por definición, de base, el concilio tendrá tres miembros y pueden ser cambiados con resoluciones. El consejo galáctico también consigue acceso a poderes especiales y derechos de veto y medidas de emergencia. Estos derechos de veto permiten a los miembros del concilio vetar una resolución, es decir, que impedir que siga adelante, que esté en ese mismo momento en la pila de propuestas. Mientras el senado galáctico esté en receso, es posible que el concilio galáctico declare una resolución propuesta como una emergencia. Esto inmediatamente pondría al senado en sesión e iniciaría un voto en la resolución de emergencia. Ese poder que pueden tener en un momento concreto. Finalmente, se puede poner un foco galáctico. Esto haría que toda la comunidad galáctica decida conseguir algo o lidiar con una crisis. Hay resoluciones que declararán a los invasores galácticos una amenaza para la galaxia, lo cual hará que todo el mundo entre en guerra con ellos. Y también un foco de resolución sería fundar el mercado galáctico, que ha sido reworkado dentro de todo este sistema. Pues para que exista, ¿no? Cuando un imperio ha establecido comunicaciones con la mitad de los imperios de la galaxia, un evento se disparará para subir la formación de la comunidad galáctica. Esto significa que formar la comunidad galáctica sucederá de forma muy similar a como sucedía el tema del mercado galáctico. Es posible unirse a la comunidad galáctica y verla tan pronto haya establecido comunicaciones con cualquier miembro que esté en ella. Dejar la comunidad galáctica es algo que un imperio puede escoger. Si se convierte en el objetivo de muchas sanciones o hay muchas resoluciones que le impactan negativamente. Bueno, esto no me interesa estar aquí, así que me piro. Así que, bueno, un sistema muy, muy guay, personalmente. Vamos a mirar el diario de desarrollo de esta semana, que se llama el Jaggernaut y el Mega Astillero, que son dos nuevas megastructuras construibles con federations. Y bueno, que básicamente el Jaggernaut es un bicho, ¿vale? Es un gigante, creo que se traducía en español, lo estuvimos mirando. Y bueno, es algo gigante. Ya veis que es más grande que un planeta, podría ser literalmente la estrella de la muerte o algo así. Dice que es una base estelar móvil, así como un barco, una nave de agarra masiva. Puede llevar naves dentro, puede combatir. Bueno, básicamente es una barbaridad de nave, que va a ser introducida. Tiene nuevas auras, que no sé hablar. Y solo se puede hacer uno por Imperium. Y quien construirá el gigante, el Mega Jaggernaut, lo hará el Mega Astillero. Que aquí lo vemos, que también está decente en tamaño. ¿Vale? Es una cosa un poco bestia. Y dice que las naves que construye ya empezarán con un montón de experiencia. Y bueno, lo que vas a hacer ahí va a ser construir el Jaggernaut. Tiene tres fases. El marco nos dará 10 astilleros, 33% de velocidad de construcción y 100% de experiencia inicial. Ya está hecho el núcleo, ya tiene 20 astilleros y 66% de velocidad de construcción. Y el Mega Astillero, 30 astilleros y el 100%, es decir, el doble de velocidad de construcción de naves. Así que nada, una maldita barbaridad. Así que se aplican sus bonus a todo el Imperio. ¡Wow! Los bonus de velocidad de construcción de naves se aplican a todo el Imperio. Esto es una locura. ¿Vale? Este es el último diario de desarrollo del año. Continuará el año que viene, supongo que la primera semana de enero o la segunda. Esperemos que la segunda, para que descansen bien. Y esas cosas, porque al fin y al cabo, los desarrolladores son seres humanos. Así que poquito más que decir en este diario de desarrollo. Como veis, muy muy cortito. Simplemente nos enseñan las dos nuevas megaconstrucciones. No sé si nos piden tener... Obviamente hay que tener la tecnología, ¿no? Por lo que nos dicen. Pero creo que no hay que tener ninguna extensión especial. ¿What? Dicen que han mezclado dos aves con un litoide para construir esta nave. Bueno, yo qué sé. Ah, vale, vale, vale. Que visualmente van a ser así, ¿no? Una especie de roca gigante con dos alas. Bueno. Pues no sé. Sin más. Y se puede diseñar en el diseñador de naves. Así que, bueno. Bastante, bastante chulo. Y el mega astillero es gigantesco. Pues nada, poquito más que deciros, chicos. Tengo muchísimas ganas de jugar a este DLC. De hecho, es lo que más ganas tengo ahora de Paradox. Más que el de la Resistance de Heroes of Iron 4. Tengo un montonazo de ganas de este Federations. Pero bueno, por desgracia. Bueno, no. Por desgracia no. Insisto en que me parece algo bueno. Que se haya ido al año que viene. Que queríamos estar jugando en Navidad. Está claro. Para todo el mundo. Pero bueno, estaremos jugando al 1.3. Esperemos sin bugs de Imperator Rome. Y poco más. Que deciros. La Resistance. Y nada más. No saldremos de Stellaris ya hasta el año que viene. Así que... Parece que es algo lejano, ¿no? Pero es unas semanas, ¿no? Literalmente como dos semanas. Porque... Eso. Es que en dos semanas ya estamos todos de vacaciones. Así que nada. El canal yo supongo que está en pausa en vacaciones. Salvo que hagan como Imperator el año pasado. Que empezaron a sacar diarios de desarrollo. Rollo... El primer día del año sacaron un diario de desarrollo, tío. O sea... Muy bestia. Pero bueno. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.